Comenzó el desalojo de 1.300 turistas, al tiempo que el gobernador Roberto Borges Ángulo señaló que se mantiene la alerta amarilla por la tormenta tropical Ernesto, que podría afectar las costas del estado entre las 22 y 24 horas. En previsión a los efectos del fenómeno que, aclaró, aún no es huracán categoría 1, a partir de las 12 horas emitirá la ley seca en Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Otón P. Blanco. Exhortó a los habitantes de Punta Yen a que abandonen la zona debido a su exposición a los oleajes severos y les ofreció refugio en Tulum. Asimismo expuso que en Chetumal se tiene cubierto el abasto de gas, combustible, gasolina y alimentos para 10 días. Insistió en que el meteoro se mantiene como tormenta tropical y todavía no es huracán y mucho menos se ha cambiado la alerta amarilla por la naranja, como algunos medios difundieron.